Radio Iniciador La Aprendida de New York presenta Este sábado 7 de marzo En el Margaritas Restaurant Laos Por primera vez El grupo más romántico Grupo Ladrón Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Con todos sus grandes éxitos Grupo Ladrón Tú me quieres lastimar En un concierto baile El roba corazones Grupo Ladrón Estoy enamorado Además con lo mejor de lo mejor Sonido Profeta Latino DJ Leo DJ Bunny Y DJ Joker Contaremos con especiales en la barra Tex-Mex a la roca Garden Rose A través del vaso Y Xochitl Hope Seat Sábado 7 de marzo es la fecha En el Margaritas Restaurant Laos 3.32 3.32 Otro Broadway Junkers New York Los primeros 100 boletos 20 dolaritos Correle porque se termina Puertas abren a las 9 de la noche Más informes a 914 5-62-99-22 Síguenos por el Insta www.junkersmargaritas.com Porque te he jurado Y me has engañado Con ese canalla ¡Gracias!